En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento. Eso se decía en las campañas, todos son lo mismo, todos son iguales. Pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, porque no es comparar sólo una operación ilícita que está denunciando al señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos.